¿Qué te pasa, tocino? Puta, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que me sentí como hombre y los hombres siempre son así de pendejos, tos es así Ah, bueno, sí, ¿no? No, tienes razón, tienes razón Ah, no es cierto, no es cierto, mentira No sé si cambiarme el nombre No, ¿por qué no se cambia el nombre? Ah, no sé, es que está chido, es que ahora en todos lados me llamo así Antes en todos lados me llamaba, que es mi esposo, ah, en todos lados me voy a llamar No, me salió hermoso lo que has hecho tú, William ¿De la nadie? Ayer se me ocurrió, dije, uh, ¿quién sería tan loca de hacer eso? Y entonces dije, ah, ya sé quién A la pendeja de Sara, a ti A la pendeja Piché puta culera A la pendeja de Sara No lo bote Venga, pues hijo de perra, hijo de ¿Ya estás muerto ya? Ten cuidado, ten cuidado, ¿están que lancen? ¿Y verdad, qué puz? ¿Yo te pasaron? Mira, ten cuidado Mira qué caderas, mira, 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 a ver si me da Abanda, abanda Abanda Abanda, ¿están que lancen? ¿Cómo se llama? ¿Arco? Eso, eso ¿Eso? ¿Eso? Bueno A que este chico nos puede dejar de campear, carajo, que tiene Dale, dale, dale Dale, dale, mierda Ah, dios, pudieron por adelante y por atrás, carajo Puta madre Te mataron también, ah, tú ya sigues vivo, joder Dale, 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 dale Ya, ya, ya Tienes Perla Ender, tienes Perla Ender Cuidado, cuidado, te vienen atrás, te vienen atrás, te vienen atrás Ah, ya te salvaste Ponte, ponte como se llama Ahí, 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 ahí Mierda No, dale, 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 si no te puedes dar Aaaaaaah Donde me senté Mierda C*** Tocino, carajo. Ah, está bien. No, ya no eres tocino, eres naga. 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 A ver. Au, carajo. Uy, mierda. Creo que abajo tuyo hay un cofre. Hay zapatos, creo. Acá hay zapatos. Ah, sí, sí. Gracias. Unos pantalones. Ya sabes qué, vamos para... ¡Vas a ir de frente! No, no, no vayas de frente porque hay alguien que está ahí también. Vamos poco a poco. Vamos a Nisla, Nisla. Está bueno, está bueno. Vamos viajando y viajando, poquito a poquito. No, hijo de mierda. ¿Qué haces, puta? Tiene manzana, ¿sí, no? Qué resistividad. Oh, mira, toma. ¿Quieres esta...? Mira, toma. No, 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 no agarres eso. Toma. Tienen espada cuatro. Ahí está, filo tres, tío. No es que lleno. Ahí está, gracias. Un picarojo, puta. ¿Quieres te arrafar? ¿No? ¿Eh? No. Ten cuidado. Sí. Hay uno que está campeando. Ah, qué asco. Chupa la verga. A ver. Ven para acá, ven para acá. Vamos a poderlo. A verga, lo que dura. ¿What? Uy. Uy, ese que hay. ¿Qué onda con eso? Eh, me están yendo por atrás. No, en serio. Cuidado, Ciro, vas a morir. No. No. Ya, rip. No me voy a salir de aquí hasta ganar uno. Eh, ahora sí o sí. Yo creo que sí vamos a ganar esto. Qué bonito es esto. Ok, vamos. Tenemos que ganar, Ciro. 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 Luego te cambias de nombre y de Dnick a usted. Dnick creo que tenías en allá también, ¿no? Dnick. Dnick. Así es. Power 4. Eh. Tengo underpair. A ver. A ver. Acá hay cosas para ti, creo. Sí, sí. Toma. Ahí está. Oh, gracias. Bueno, yo todo lo tenía, ¿verdad? Me lo sentaron, ¿verdad? Pero gracias. Aguanta, aguanta. Que nos quieren venir. ¡NOS QUIEREN VENIR! ¡NO TENGO ESPADITA! Ya, ya lo maté yo. Ya lo maté yo. Ya lo maté yo. Entonces. Y si. Acá hay uno, acá hay uno. Que quiere venir. ¡Aaah! Provo diamante, esa hueva. Esta, esta, esta. No está. Aguanta, aguanta. Ten cuidado tú, si no. No, no tengo espadita. No tengo espadita. No tengo espadita. Qué mierda. Dale, dale su madre. Dale su madre, dale su madre, go. Dale su madre, go. No tú puedes, go. Puta madre. ¡La perla, la perla, la perla! Me chingó, lo dejaste. Ay la madre. God, yo sé que puedes, God. ¡Buena, God! Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Buenísima. A la verga. Agarra la Ender, agarra la Ender. Atrás, atrás, agarra la Ender. ¿Qué? ¿No lo agarré? Sí, pero había una Ender. ¡No lo agarraste! ¡Fui! ¡Fui! Mira, corre. ¡No! Ah, me salvi. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Espera, espera, espera. Tengo que ganar esto. Creo que la vas a ganar, mi hijo. Dale, dale. Si la pierdes eres Hot Dog. Tú no eres Hot Dog. Sí lo eres. ¡B! Ah. No hay nada. No ha dejado nada este huevón. Tiene que que lance. Más huevón le tiré velocidad que... Cata velocidad. Sabe su madre. ¡Cotsila! 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 Cotsila! ¡Jota! ¿Jota? ¡Jota! Si es, eres una Jotita. Falta uno. No, yo entro el otro. A ver, déjame. ¿Dónde está? ¿Aquí se podía ver? ¿Qué? Estoy sumándote a una enderpearl. No sé hablar. Dale su madre. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes. Vale, no seas foto. No seas foto. No seas foto. Godzilla. Godzilla. Puedes. Ah, tiene cura. Echa madre. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, que me cure. No me quiere dar ninguna cura. Te va a dar una cura, pendejo. No mames. Godzilla, yo sé que puedes. Sin curita, sin curita si puedes. No, tiene más vida. Más pendejo, chico. Más pendejo este chico. A ver, ahi esta A ver amiguito ven aca Si puedes, si puedes God, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes Porque tiene miedo, porque tiene miedo No te vayas Le faltaba medio cora, que pendejo Nooooo Nah, que mierda Yo pensé que habias ganado, pendejo Yo pensé que habias ganado, pendejo No, ma Faltaba uno, no No, ma Es que lo hiciste tan bien Que rabia Me siento sin manos No puedo creer esto Como que no estas suscrito a este canal Bueno, tienes solución Solo debes darle al botón de suscribirse Ese botón rojo abajo del video Que esperas, hazlo ya Así me pondrás alegre a mi y a los chicos para que subamos mas videos Gracias Ahora si te dejo ver el resto del video Que puto asco Godzilla no, no mi hijo Esta la vas a ganar si dos ni eh ¿Te enteraste o no te enteraste, pendejo? No Ah no, enserio Ánsale pues Este si lo voy a ganar ya Ah 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 Ah, perfecto No saco a rucher Que cagada Em Rucher No me gusta tanto pero Antes gustaba para saltar juntos Ahora ya no Amigo Es una cagada Como todos los demás Acá hay cosas Acá hay cosas A ver Si no agarra, ¿no estás? Eh, ahí tengo ¿Tienes tus cosas? Si, si no A ver, a ver, toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Ah la verga Agarra cosas, agarra cosas Agarra, agarra Agarra, toma, 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 toma Toma eso Muchas gracias Toma Ah Pero agarra la fechera Que te da ¿Dónde? Cerra, te da fechera Ah, gracias, gracias, gracias Uy, casi me caigo Yo te protejo, yo te protejo Corre Uy, me está dando la madre Me está... Uy, diosito santo Bendito Come, come manzana, come manzana Uy, se muerta el otro Come, come manzana Eh Oh No ¿Qué le pasa a los vecinos? Vecino No, Godzilla A la verga A la verga A la verga Godzilla Falta uno A ver Tengo que matármelo Pero ahí vienen otros Ten cuidado, ten cuidado 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 En serio, en serio En serio No, me te curó No suficientes manzanas, seguro Creo que sí Oh, oh Mierda, 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 no No Rosila, dale su madre, tú puedes eso Ya la bote, ya la bote, ya la bote Deja que me, deja que me cure Ok, curate Uh Por si uno con un hacha y no es nada Eh, si pudiste contra tres, puedes contra Pero acá hay tres encima Se cayó Se cayó Qué perdejito Puedo decir Ve la torre Menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno Yey, Rosila Buena ¿Qué? ¿Ganamos? Ganaste ¿Qué ganaste? ¿Qué? 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 ¿La cosa te faltaba uno? No me cuesta Ganaste, amigo Ganaste Ni más ni menos Mira pues moi ¿Qué? 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 En outcomes uno.